En la plaza de la reina José y María buscan alojamiento, la noche es fría La luna mira celosa y una estrella Que en Santa Catalina brilla Desde las torres de Tuán vienen falleros De las llores de Serrano El de Dios en él quiere saludar al niño El de Manuel y el de H.B. Brunella El niño nace de noche y el río Turia Le lleva agua caliente, caliente y tibia Rompe el silencio y canta la escolanía ¡Cuánta alegría! ¡Cuánta alegría! Desde las torres de Tuán vienen falleros De las torres de Serrano El reino se ve Quiere saludar al niño El de Manuel y el de H.B. Brunella Y naranjas buenas Desde las torres de Tuán vienen falleros De las torres de Serrano El de Dios en él quiere saludar al niño El de Manuel y la de H.B. Brunella ¡Cuánta alegría! Cantan ahí basa niña Un nado y saino Y un tabalet que suena En la noche santa Vamos nosotros desde el jardín De llorar A cantarle una nana ¡Que niño Dios llora! Desde las flores de Juan vienen falleros, de las flores de Serrano, de Peño Celero, Quiere saludar a mi Dios, Ereo Manuel, guía d'anche perrueta, mare de de, guía d'anche perrueta, mare de de.